Nos alumbamos con mechero en la noche, a veces no había diésel, tenemos que estar así con linterna. Doy gracias a la gobernación que nos puso la luz. Se escribe una nueva historia en la vida de muchos bolivianos. Gracias a la inversión más grande en la historia de Santa Cruz, crecimos. Y hoy, con el modelo autonómico, más de 440 comunidades indígenas y campesinas tienen luz en sus hogares. Gobernación de Santa Cruz, progresando juntos.